Cuando uno es empleado, uno dice, ay, tan rico ser independiente porque yo puedo hacer lo que quiera. No, uno no puede hacer lo que quiera. Es cuando más disciplina debe tener. Lo que más duro me pareció de enfrentarme a la realidad de ser emprendedora es cuando tienes una necesidad de venta de 200 mil pesos y vendes 20 mil. Y de pronto hoy no podemos comer carne. Hoy solamente podemos comer arroz, lenteja y unas tajadas porque no me alcanza para la carne. Esos momentos para mí fueron difíciles. De hecho es que desde que comencé el emprendimiento ha habido mucha confusión. Entonces aclaro ideas y como que voy a otro nivel y otra vez la confusión mientras uno se organiza. Empecé a buscar por internet programas gratis porque yo todo lo pagaba. Entonces yo dije, no, tiene que haber algún lado que yo pueda mirar cómo ubicarme, aprender, reaprender. Porque es reaprender realmente. En ese momento conocí el programa Creo en Mí, que llegó a mi vida en un momento súper especial. Y en la medida en que fue avanzando yo dije, no, ya me voy a quedar con Creo en Mí porque me gusta más, porque tiene tutores o profesores que lo están guiando a uno y que tienen un acercamiento con uno mínimo dos veces a la semana. Entonces uno no se enfría. Entonces eso me ayuda más a continuar. Eso me ha ayudado a terminar este programa y que haya sido un éxito en mi vida. Nos ha hecho replantear una idea de negocio, nos hace replantear mi visión a lo moderno. Imagínate una persona que está comenzando hoy, que no tiene un concepto de lo que es una relación de gastos, una relación de ingresos y que ya todo te lo den. Es una ayuda fabulosa. Hoy ya tengo claridad sobre lo que debo hacer. Le agradezco a la alcaldía, al PNUD y a USAID por esta oportunidad que me dieron de poder ya no ver mi empresa como un local. Esta es una invitación a todos los emprendedores para que nos unamos y visitemos la feria virtual. No nos dé miedo la tecnología, aprendamos a aprovechar esas herramientas que la tecnología nos da para crecer.